bienvenidos a la asignatura de resistencia de materiales la resistencia de materiales se encarga del estudio y establecer la relación de la carga externa y sus efectos de la carga interna que producen en el interior de un cuerpo las cargas internas vienen a ser cuatro la carga axial la carga de flexión la carga de torsión y la carga cortante estas cuatro cargas internas producen sobre cualquier elemento estructural tres efectos esfuerzo deformación y energía cabe indicar que a diferencia de la asignatura de mecánica vectorial estática en esta asignatura no se supone que los cuerpos son idealmente indeformables en las aplicaciones de esta asignatura básicamente está centrado el diseño de diferentes estructuras tal es el caso de edificios puentes y maquinarias en este caso podemos indicar que para tener en cuenta el diseño de los elementos de una estructura no sólo se hace la selección de cada uno de estos elementos teniendo en cuenta el soporte de carga y los efectos que va a tener para desempeñar su función sino también es fijar el desplazamiento que puede tener toda la estructura sabías cómo se puede construir una estructura sin alterar el tipo de material bueno los diversos o empresas que se encargan al diseño o los diversos ingenieros que se dedican a diseñar diferentes tipos de estructuras han luchado años tras años en lograr este objetivo el objetivo no solamente es cambiar del tipo de material sino también tener en cuenta su geometría bien soy el ingeniero nilton javier arzapalo marcelo docente de la universidad continental soy ingeniero mecánico de profesión tengo maestría en ingeniería mecánica con mención en diseño de tecnologías apropiadas durante mi vida profesional me he desempeñado con el trazado de planos en la construcción del horno 2 de cemento andino tarma también me he desempeñado con el dictado de diversas asignaturas de formación básica formación transversal y también he acompañado en la acreditación de la escuela profesional académica mecatrónica en la última acreditación también para poder mantenerme al día con el avance de la ingeniería pertenezco a las membresías ASME e IEEE bienvenidos a esta asignatura y espero tener bastante presente en el desarrollo de esta asignatura muchas gracias